Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de Murcia de septiembre de 2019. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc. es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Vamos a comenzar con la opción A. La pregunta a la que pertenece el apartado de morfología es la pregunta número 2, que es conocimiento de la lengua. El enunciado de este apartado 2-2 indica análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración. El segundo elemento diferencial es la naturaleza de los liderazgos que los mueven. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Las palabras señaladas en la opción A son las siguientes. El, segundo, es, de y que. Pasamos ahora a realizar el análisis morfológico de estas palabras. La primera palabra es el, que es un artículo determinado masculino singular. De los artículos hemos de decir si es determinado o definido, indeterminado o indefinido. También hemos de indicar el género y el número. Si es una forma contracta, al o de él, indicaremos cómo están formadas. La siguiente palabra es segundo, que es un adjetivo cuantificador numeral, ordinal, masculino y singular. En los cuantificadores habrá que indicar a qué categoría gramatical pertenecen, además de indicar su género y su número. Con respecto a los cuantificadores, distinguimos entre los no numerales y los numerales. En los no numerales indicaremos si es pronombre o determinante, si es fuerte o universal, o débil o indefinido, y también indicaremos el género y el número. En los numerales habrá que indicar la clase, es decir, tendremos que decir si es cardinal, ordinal, fraccionario o multiplicativo. En los cardinales indicaremos si es determinante, si va adelante el sustantivo, si es sustantivo o pronombre. Además, indicaremos también el género y el número. En los ordinales habrá que decir si es adjetivo o funciona como un sustantivo, indicando también su género y su número. Con respecto a los fraccionarios, diremos si funciona como adjetivo o como sustantivo, también indicaremos el género y el número. Y de los multiplicativos, diremos si funciona como adjetivo o como sustantivo, indicando también el género y el número. Como siguiente palabra tenemos es, pertenece al verbo ser, en la segunda conjugación, está en presente de indicativo, en tercera persona del singular y en voz activa. Del verbo, ha de decirse a qué conjugación pertenece, el tiempo, el modo, el aspecto, el número, la persona y la forma. Es decir, si está en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio, también habrá que indicarlo. La cuarta palabra es, de, que es una preposición. De las preposiciones, solo tendremos que decir a qué categoría gramatical pertenecen, es decir, que es una preposición. La última palabra para analizar en esta opción es, que es un pronombre relativo, masculino, plural. Indicamos su género y su número, ya que el antecedente al que hace referencia también está en masculino, plural. De los relativos hay que decir la categoría gramatical, a la que pertenecen, si son determinantes, pronombres o adverbios, además de indicar su género y su número cuando proceda. Así quedaría la respuesta de morfología. Ya hemos dicho que hay que indicar el número del apartado, la palabra a la que hace referencia el enunciado y las cinco palabras con el número entre paréntesis. Pasamos a la opción B, en la que la oración que se nos da es, al final del curso, sus alumnos no habrán aprendido nada de geografía ni de biología. Las cinco palabras que hay que analizar son las siguientes, del, curso, no, habrán aprendido y biología. Pasamos a su análisis morfológico. La primera palabra es DEL. La analizamos como la contracción de la preposición DE y el artículo determinado masculino singular EL. Ya hemos dicho en la primera opción que de AL y DEL debíamos indicar que son las formas contrastas del artículo determinado EL con las preposiciones A o D en cada caso. La segunda palabra es CURSO, es un sustantivo común masculino y singular. De los sustantivos hemos de indicar si son comunes o propios. En el caso de que sean comunes, indicaremos también su género y su número. La tercera palabra es NO, es un adverbio de negación. Los adverbios se clasificarán según su significado. Así serán adverbios de lugar, de tiempo, aspecto, modo o manera, cantidad, afirmación, negación y duda o probabilidad. La cuarta palabra es HABRÁN APRENDIDO. Pertenece al verbo APRENDER, de la segunda conjugación, está en tercera persona del plural, en futuro compuesto del modo indicativo y voz activa. Recordamos que de los verbos hay que decir la conjugación a la que pertenecen, el tiempo, el modo, el aspecto, el número y la persona. Y en el caso de que esté en infinitivo, gerundio o participio, indicaremos que es una forma NO PERSONAL. La última palabra para analizar es BIOLOGÍA. Es un sustantivo común, femenino, singular. Ya hemos indicado en una diapositiva anterior qué hay que decir de los sustantivos. Y así quedarían las cinco palabras de la opción B una vez analizadas morfológicamente. Es muy importante que recuerdes las indicaciones que te hemos dado al principio. Comprobar bien el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no utilices ni números ni abreviaturas en la respuesta. Que hay que copiar el número de palabra y la palabra que hay que analizar. Y debes poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!